Carmen Salinas manda un saludo muy cariñoso a Somos el Espectador. Señora Carmen, ¿no se cansa de ganar premios y sobre todo el cariño del público? No, hijo, no me canso. Cada premio me da tanto. Hace cuenta que es la primera vez que lo gano. Y la pregunta obligada a la gente que apenas empieza en este ambiente, ¿qué se necesita para lograr esto? La entrega total y la reflexión en el trabajo que van a hacer. Poner todos los cinco sentidos en lo que van a interpretar para que puedan llegar a este momento. Yo he ganado como 12 diosas de plata. Y estuve nominada en Moscú como la mejor actriz de cine de Rusia con la película Mexicano Tupuense. También la consentida de la prensa. Siempre hay una cara agradable, siempre hay un saludo, siempre hay un tiempo para la prensa. Bueno, los quiero mucho. Y siempre tengo la atención de estar con ellos y de contestarles, porque ellos son también muy lindos conmigo. Pues enhorabuena y muchas felicitaciones.